Muy buenas a todos, bienvenido de nuevo una vez más a mi canal. He recibido muchas consultas en mis redes sociales, sobre todo preguntándome sobre el uso del entrenamiento en ayunas en ciclismo en el periodo de confinamiento que nos encontramos ahora mismo. Bien, voy a opinar un poco, y este vídeo lo haceré luego con un artículo posterior y que vais a poder luego ver, cuál es la opinión que yo tengo sobre el entrenamiento en ayunas y sobre todo cómo se está enfocando actualmente. Porque una de las grandes críticas que yo lanzo muchas veces en las redes sociales es que la gente está enlazando entrenamiento sin criterio y sin ningún tipo de razonamiento en los objetivos planteados. Y sobre todo en los contextos en los que nos movemos. Por ejemplo, me encuentro con muchos ciclistas de, no vamos a decir bajo nivel, porque no considero que el entrenamiento en ayunas se tenga que aplicar en bajo, alto o medio nivel. Pero sí es cierto que veo aspectos más prioritarios, la mejora de un deportista antes que meter el entrenamiento en ayunas, porque sí. ¿En qué me vas a dar para explicarlo? Bien, nosotros podemos hacer un análisis de datos principalmente de cualquier perfil de datos de cualquier deportista y podemos ver en su curva de potencia cuál es la contribución aeróbica en aeróbica, ¿vale? En función del tiempo y en función de la aplicación de potencia que genera el deportista. Muy sencillo. Podemos hacer una estimación de cuánto porcentaje, entre comillas, estamos sacando de energía para obtener una potencia a nivel aeróbico y otro anaeróbico. Aunque sabemos que estos términos no son del todo correctos, pero vamos a entenderlo así de manera divulgativa, ¿vale? Entonces, cuando nos encontramos con deportistas, por ejemplo, que están comenzando, que son cicloturistas o que tienen determinadas métricas que puedan ser bajitas, no me refiero en el caso de este deportista, por ejemplo, hay que entender el papel de la fisiología para ello. Es decir, si yo tengo un deportista cuyo limitante es el FTP o cuyo limitante es el FRC, el consumo de oxígeno, el entrenamiento en ayunas, de por sí, de manera directa, no va a mejorar esas métricas por las vías fisiológicas establecidas. O sea, van a ser muy interesantes a lo mejor en aplicaciones de resistencia a la fatiga en largos periodos, por ejemplo, de la curva de potencia. Va a ser interesante, por ejemplo, en el time to exhaustion, aunque también va a depender muchísimo dependiendo del FTP del deportista. Y sobre todo, lo que hemos comentado, esa contribución aeróbica, anaeróbica. Es decir, de dónde obtiene la energía el deportista en base a su tiempo y en base a esa potencia a nivel celular. Entonces, ¿qué es lo que nos encontramos hoy en día? Pues que prácticamente la gente está metiendo entrenamiento en ayunas sin sentido. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, principalmente, si nos vamos a cualquier perfil de potencia, vamos a datos absolutos, es lo que comentaba anteriormente. No puede ser que un deportista, cuyas demandas, por ejemplo, en competición pueden ser de una potencia máxima, una capacidad anaeróbica o el FTP, que nos centremos justamente en meter trabajos que están muy, muy, muy por debajo de todas estas métricas y que pretendamos con el entrenamiento en ayunas mejorar esto. La realidad no es esa. La realidad es que el entrenamiento en ayunas, así como lo está aplicando la gente, no. Luego, por otro lado, tenemos que entender el doble concepto de que no es lo mismo entrenamiento en ayunas que entrenamiento con deplección de glucógeno. La gente le está dando ahora, por leer en la literatura, entrenamiento en ayunas, pero no se dan cuenta de que muchos de los estudios que dicen que son de entrenamiento en ayunas están provocando una deplección de glucógeno. Es decir, ya está saliendo con depósito de glucógeno vacío. Y una de las cosas que le pasa a los ciclistas cuando hacen entrenamiento en ayunas es que normalmente, si no controlan nada de análisis de datos, normalmente, que suele ser lo normal, a nivel nutricional también suelen trabajar bastantes poquitas cositas o suelen programar bastante mal la nutrición. Con lo cual, no estás haciendo verdaderamente un entrenamiento con deplección de glucógeno. Estás haciendo un entrenamiento en ayunas, pero no va a tener los beneficios o los efectos fisiológicos de la deplección de glucógeno. Entonces, creo que es muy interesante en esa parcela tener una perspectiva crítica y no pensar que por meter entrenamiento en ayunas ya no va a funcionar o porque estamos haciendo rodillo, el entrenamiento en ayunas va a ser la leche. No es la clave, porque, insisto, primero hay que monitorizar qué queremos mejorar el deportista y ver a nivel fisiológico si eso tiene efecto. Yo digo yo que la mayoría de métricas que estamos monitorizando aquí, la que he comentado anteriormente, el entrenamiento en ayunas no va a ser un principal factor directo de mejora del rendimiento. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Si el deportista piensa que el entrenamiento en ayunas es bueno para el nivel psicológico, quiere hacer un poquito más de volumen, etc., yo no voy a decir si está bien o está mal. Al final, cada uno tiene que ser consecuente con lo que hace. Lo que sí hay que tener en cuenta, sobre todo riguroso, es saber qué tiene efecto en cada cosa. Entonces, para mí el entrenamiento en ayunas es una guinda del rendimiento, puede ser interesante aplicarlo, pero pienso que está mal enfocado puesto que hay parcelas más interesantes como, primero, trabajar las bases del rendimiento a nivel de métricas y luego, cuando se tenga bien trabajado todo su aspecto, entonces será el momento de meter entrenamiento en ayunas. Por mi parte, nada más. Espero que te haya gustado este vídeo. Siempre es un tema muy interesante el entrenamiento en ayunas y el rendimiento. Así que nada, espero que pongas tus reflexiones, tus comentarios en las distintas redes sociales o en mi canal. Y nada, os sigo esperando en mis redes sociales, seguiré publicando contenido y, sobre todo, iré anunciando más proyectos que tenemos ya próximamente a arrancar. Un abrazo a todos y espero que paséis un buen fin de semana. Hasta luego.